Hola que tal, en este video vamos a ver como se hace la serie del Fibonacci en diagrama de flujo utilizando este software que es el PCint para ello voy a darle click y aquí vamos a comenzar primero vamos a cambiarle aquí el nombre que sería Fibonacci ok, la serie Fibonacci lo que vamos a realizar es una sucesión de números, un ejemplo si es Fibonacci de 3 sería 3 más 2 más 1 que sería el resultado de 6 si es de 4 sería 4 más 3 más 2 más 1 y así sucesivamente, bueno para ello vamos a pedir primero que ingrese el usuario un número en este caso ingresa un número entonces vamos a poner esto, ahí está y vamos a leer ese número que lo brinco aquí abajito, que ya se movió bueno, número este número lo voy a cambiar aquí este lo voy a brincar aquí abajito después de eso vamos a poner unas variables que sería aquí en la partecita de abajo el incremento que vamos a estar utilizando para hacer este pequeño ciclo y le ponemos la flechita de asignación sería empezar en 0 mismo caso para la sumatoria que vamos a estar realizando en este caso que va a estar guardando los valores entonces aquí este ahora vamos a hacer una pregunta pero con ciclo en este caso vamos a utilizar esta opción que es para creación de ciclos donde se hace una basados en una pregunta se retorna cuando es verdadero y cuando es falso continúa en este caso le vamos a poner inc de incremento le vamos a poner que sea menor o igual al número porque la idea es el incremento va a ser 0, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al número que nosotros le definimos en este caso si le ponemos 5 va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 cuando es el número 6 pues va a salir del ciclo y va a continuar bueno y aquí vamos a hacer las siguientes operaciones aquí la voy a poner que sería suma es con la flechita la asignamos a suma más el incremento en este caso va a empezar en 0 entonces sería 0 más 0 pues ahí tenemos un valor de 0 al inicio de acuerdo y también vamos a poner otra aquí que sería ahora el incremento el incremento lo vamos a agregar que sería incremento más 1 porque la idea es empezar a hacer incrementos y que lo empiece a mostrar voy a poner aquí ahora en la parte de salida lo que es un texto que sería ahí ahí está el valor Fibonacci es le voy a poner así y le voy a poner aquí las comillas ¿dónde están las comillas? ahí está ahí está es y le voy a poner el resultado de la suma porque es el valor que va a estar ahí manejando entonces aquí le ponemos como salida le vamos a poner suma ok vamos a probar nuestro pseudocódigo bueno ahí con nuestro diagrama de foco le ponemos play nos va a abrir la ventanita ahí está ah lo marca número creo que lo puse como salida y debería haber sido entrada voy a dejar en regreso aquí va el número tenemos que leer número no es una actividad voy a cerrarlo tantito para aplicar los cambios acá donde está número esta instrucción no va esta la voy a eliminar ahí está voy a leer número ahora sí ahí quedó le damos salida número y tenemos un número como entrada le damos play y nos aparece como opción dice ingreso un número le ponemos el número 3 como resultado le damos enter nos debe de aparecer un resultado de 6 ahí está ejecutándose vamos a iniciar ejecutar el programa ok tengo también acá ingreso número 3 y nos muestra el valor que bueno así es 6 pongo reiniciar el programa voy a poner el número 4 nos debería mostrar 4 más 3 más 2 más 1 que sería valor de 10 ahí está el Fibonacci es 10 inclusive pudiéramos mostrar primero todos los números o todo lo que lleva la asociación Fibonacci simplemente agregando un pequeño valor aquí le podremos poner sacamos suma y con esto si le ponemos play mandamos a hablar un ejemplo de 3 nos aparece ser 1, 2, 3 6 y el resultado final pues es 6 si reiniciamos y le ponemos 4 nos manda el valor de 10 si le ponemos reiniciar el valor de este 8 sería ahí están los valores inclusive si utilizáramos la calculadora para calcular este valor sería un ejemplo el valor de 8 sería 8 más 7 más 6 más 5 más 4 más 3 más 2 más 1 teniendo el total de 36 entonces así quedaría el diagrama de flujo de la asociación de Fibonacci con esta instrucción es para que sigan apareciendo los demás valores de la asociación último intento pues si le ponemos el de 100 nos manda 50-50 que son todos todos los valores